Capítulo 26 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La diligencia. Cuando nos quejamos de que esto no marcha y de que la España no progresa, no hacemos más que enunciar una idea relativa. Generalizada la proposición de esa suerte, es evidentemente falsa. Reducida a sus límites verdaderos, hay un gran fondo de verdad en ella. Así como no notamos el movimiento de la tierra porque todos vamos envueltos en él, así no echamos de ver tampoco nuestros progresos. Sin embargo, ciñéndonos al objeto de este artículo, recordaremos a nuestros lectores que no hace tantos años carecíamos de multitud de ventajas que han ido naciendo por sí solas y colocándose en su respectivo lugar. Hijas de la época. Escuelas indispensables del adelanto general del mundo. Entre ellas, es acaso la más importante la facilitación de las comunicaciones entre los pueblos apartados. Los tiranos, generalmente cortos de vista, no han considerado en las diligencias más que un medio de transportar paquetes y personas de un pueblo a otro. Seguros de alcanzar con su brazo de hierro a todas partes, se han sonreído imbécilmente al ver mudar de sitio a sus esclavos. No han considerado que las aldeas se agarran como el polvo a los paquetes y viajan también en diligencia. Sin diligencias, sin navíos, la libertad estaría todavía probablemente encerrada en los Estados Unidos. La navegación la trajo a Europa. Las diligencias han coronado la obra. La rapidez de las comunicaciones ha sido el vínculo que ha reunido a los hombres de todos los países. Verdad es que ese lazo de los liberales lo es también de sus contrarios, pero, ¿qué importa? La lucha es así general y simultánea. Solo así puede ser decisiva. Hace pocos años, si le ocurría a usted hacer un viaje, empresa que se acometía entonces solo por motivos muy poderosos, era forzoso recorrer todo Madrid, preguntando de posada en posada por medios de transporte. Estos se dividían entonces en coches de colleras, en galeras, en carromatos, tal cual tartana y acémilas. En la celeridad no había diferencia ninguna. No se concebía cómo podía un hombre apartarse de un punto en un solo día más de seis o siete leguas. Aún así era preciso contar con el tiempo y con la colocación de las ventas. Esto, más que viajar, era irse asomando al país. Como quien teme, se le acabe el mundo al dar un paso más de lo absolutamente indispensable. En los coches viajaban solo los poderosos. Las galeras eran el carruaje de la clase acomodada. Viajaban en ellas los empleados que iban a tomar posesión de su destino, los corregidores que mudaban de vara. Los carromatos y las acémilas estaban reservadas a las mujeres de militares, a los estudiantes, a los predicadores cuyo convento no les proporcionaba mula propia. Las demás gentes no viajaban. Y semejantes los hombres a los troncos, allí donde nacían, allí morían. Cada cual sabía que había otros pueblos que el suyo en el mundo, a fuerza de fe. Pero viajar por instrucción y por curiosidad, ir a París, sobre todo, eso ya suponía un hombre superior, extraordinario, osado, capaz de todo. La marcha era una hazaña. La vuelta, una solemnidad. Y el viajero, al divisar la venta del Espíritu Santo, exclamaba estupefacto. ¡Qué grande es el mundo! Al llegar a París, después de dos meses de medir la tierra con los pies, hubiera podido exclamar con más razón. ¡Qué corto es el año! A su vuelta, ¿qué de gentes le esperaban y se apiñaban a su alrededor para cerciorarse de si había efectivamente París, de si se iba y se venía, de si era, en fin, aquel mismo el que habían ido y no su ánima que volviera sola? Se miraba con admiración el sombrero, los anteojos, el baúl. Los guantes. La cosa más diminuta que venía de París. Se tocaba, se manoseaba y todavía parecía imposible. ¡Ha ido a París! ¡Ha vuelto de París! ¡Jesús! Los tiempos han cambiado extraordinariamente. Dos emigraciones numerosas han enseñado a todo el mundo el camino de París y Londres. Como quien hace lo más, hace lo menos, ya el viajar por el interior es una pura vagatela y hemos dado en el extremo opuesto. En el día se mira con asombro al que no ha estado en París. Es un punto menos que ridículo. ¿Quién será él, se dice, cuando no ha estado en ninguna parte? Y efectivamente, por poco liberal que uno sea, o está uno en la inmigración, o de vuelta de ella, o disponiéndose para otra. El liberal es el símbolo del movimiento perpetuo. Es el mar con su eterno flujo y reflujo. Yo no sé cómo se lo componen los absolutistas, pero para ellos no se han establecido las diligencias. Ellos esperan siempre a pie firme la vuelta de su Mesías. En una palabra, siempre son de casa. Este partido no tiene más movimiento que el del caracol. Toda la diferencia está en tener la cabeza fuera o dentro de la concha. A propósito, ¿la tiene ahora dentro o fuera? Volviendo en pero a nuestras diligencias, no entraré en la explicación minuciosa y poco importante para el público de las causas que me hicieron estar, no hace muchos días, en el patio de la Casa de Postas, donde se efectúa la salida de las diligencias llamadas reales. Sin duda por lo que tienen de efectivas. No sé qué tienen las diligencias de común con su majestad. Una empresa particular las dirige. El público las llena y las sostiene. La misma duda tengo con respecto a los billares. Pero como si hubiera yo de extender ahora en el papel todas mis dudas no haría gran diligencia en el artículo de hoy, prescindiré de disgresiones y diré en el último resultado que, hora fuese a despedir a un amigo, hora fuese a recibirle, hora, en fin, cualquier otro objetivo, yo me hallaba en el patio de las diligencias. No es fácil imaginar qué multitud de ideas sugiere el patio de las diligencias. Yo, por mi parte, me he convencido que es uno de los teatros más vastos que puede representar la sociedad moderna al escritor de costumbres. Todo es allí materiales, pero hechos ya y elaborados. No hay sino ver y coger. A la entrada le llama a usted la atención un pequeño aviso que advierte pegado en un poste que nadie puede entrar en el establecimiento público sino los viajeros, los mozos que traen sus fardos, los dependientes y las personas que vienen a despedir o recibir a los viajeros. Es decir, que allí sólo puede entrar todo el mundo. Al largo, numerosas y largas tarifas indican las líneas, los itinerarios, los precios. Aconsejaremos, sin embargo, a cualquiera que reproduzca, al ver las listas impresas, la pregunta de aquel palurdo que iba a entrar años pasados en el botánico con chaqueta y palo y a quien un dependiente decía No se puede pasar en ese traje. ¿No ve el cartel puesto de ayer? Sí, señor, contestó el palurdo. ¿Pero eso rige todavía? Lea, pues, el curioso las tarifas y pregunte luego. Verá cómo no hay carruajes para muchas de las líneas indicadas, pero no se desconsuele, le dirán la razón. Como los facciosos están por ahí y por allí y por más allá, esto siempre satisface. Verá además cómo los precios no son los mismos que cita el aviso. En una palabra, si el curioso quiere proceder por orden, pregunte y lea después. Y si quiere atajar, pregunte y no lea. La mejor tarifa es un dependiente. Podrá suceder que no haya quien dé razón, pero en ese caso puede volver a otra hora o no volver si no quiere. El patio comienza a llenarse de viajeros y de sus familias y amigos. Los unos se distinguen fácilmente de los otros. Los viajeros entran despacio, como muy enterados de la hora. Están ya como en su casa. Los que vienen a despedirles, si no han venido con ellos, entran deprisa y preguntando. ¿Ha marchado ya la dirigencia? Ah, no, que está aquí todavía. Los primeros tienen capa o capote y, aunque haga calor, echarpe al cuello y gorro griego o gorra, si son hombres. Si son mujeres, gorro o papalina y un enorme ridículo. Allí va el pañuelo, el abanico, el dinero, el pasaporte, el vaso de camino, las llaves, qué me sé yo. Los acompañantes, portadores de menos aparato, se presentan vestidos de ciudad, a la ligera. A la derecha del patio se divisa una pequeña habitación. Agrupados allí, los viajeros al lado de sus equipajes piensan el último momento de su estancia en la población. Media hora falta solo. Una niña, qué joven e interesante, apoyada a la mejilla en la mano, parece exhalar la vida por los ojos cuajados en lágrimas. A su lado, el objeto de sus miradas procura consolarla, oprimiendo acaso por última vez su lindo pie, su trémula mano. Vamos, niña, dice la madre, robusta e impávida matrona, a quien nadie oprime nada y cuya despedida no es la primera ni la última. ¿A qué vienen esos llantos? No parece sino que nos vamos del mundo. Un militar que va solo examina curiosamente las compañeras de viaje. En su aire determinado se conoce que ha viajado y conoce a fondo todas las ventajas de la presión de una diligencia. Sabe que en diligencia, el amor, sobre todo, hace mucho camino en pocas horas. La naturaleza en los viajes, desnuda de las consideraciones de la sociedad y muchas veces del pudor hijo del conocimiento a las personas, queda sola y triunfa por lo regular. ¿Cómo no adherirse a la persona a quien nunca se ha visto, a quien nunca se volverá acaso a ver, que no le conoce a uno, que no convive en su círculo, que no puede hablar ni desacreditar y con quien se va encerrado dentro de un cajón dos, tres días con sus noches? Luego parece que la sociedad no está allí. Una diligencia viene a ser para los dos sexos una isla desierta. Y en las islas desiertas no sería precisamente donde tendríamos que sufrir más desaires de la belleza. Por otra parte, ¿qué franqueza tan natural no tiene que establecerse entre los viajeros? ¿Qué multitud de ocasiones de prestarse muchos servicios? ¿Cuántas veces al día se pierde un guante, se cae un pañuelo, se deja olvidado algo en el coche o en la posada? ¿Cuántas veces hay que dar la mano para bajar o subir? Hasta el rápido movimiento de la diligencia parece un aviso secreto de lo rápida que pasa la vida, de lo precioso que es el tiempo. Todo debe ir de prisa en diligencia. Una salida de un pueblo deja siempre cierta tristeza que no es natural al hombre. Sabido es que nunca está en el corazón más dispuesto a recibir impresiones que cuando está triste. Los amigos, los parientes que quedan atrás dejan un vacío intenso. Ah, la naturaleza es enemiga del vacío. Nuestro militar sabe todo esto, pero sabe también que toda regla tiene excepciones y que la edad de quince años es la edad de las excepciones. Pasa, pues, rápidamente al lado de la niña con una sonrisa mitad burlesca mitad compasiva. Pobre niña, dice entre dientes, lo que es la poca edad. Si pensará que no se aprecian las caras bonitas más que en Madrid, el tiempo le enseñará que es moneda corriente en todos los países. Una bella parece despedirse de un hombre de unos cuarenta años. El militar fija el lente. Ella es la que parte. Hay lágrimas. Sí, pero, ¿cuándo no lloran las mujeres? Las lágrimas por sí solas no quieren decir nada. Luego hay cierta diferencia entre estas y las de la niña. Una sonrisa de satisfacción se dibuja en los labios del militar. Entre las ternezas de despedida se deslizan algunas frases que no son reñir enteramente pero poco menos. Hay cierta frialdad, cierto dominio en el hombre. Ah, es su marido. Se puede querer mucho a su marido, dice el militar para sí, y hacer un viaje divertido. Voto va, ya ha marchado, entra gritando un original cuyos bolsillos vienen llenos de salchichón para el camino, de frasquetes ensogados, de petacas, de gorros de dormir, de pañuelos, de chismes de encender. Ah, ese es un verdadero viajero. Su mujer le acosa a preguntas. ¿Se ha olvidado el pastel? No, aquí le traigo. ¿Tabaco? No, aquí está. El gorro en este bolsillo, el pasaporte en este otro. Su exclamación al entrar no carece de fundamento. Faltan solo minutos y no se divisa a disposición alguna de viaje. La calma de los mayorales y zagales contrasta singularmente con la prisa y la impaciencia que se nota en las menores acciones de los viajeros. Pero es de advertir que éstos, al ponerse en camino, alteran el orden de su vida para hacer una cosa extraordinaria. El mayoral y el zagal por el contrario hacen lo de todos los días. Por fin se adelanta de la diligencia, se aplica la escalera a sus costados y la vaca recibe en su seno los paquetes. En menos de un minuto está dispuesta la carga y salen los caballos lentamente a colocarse en su puesto. Es de ver la imposibilidad del conductor a las repetidas solicitudes de los viajeros. A ver esa maleta, que vaya donde se pueda sacar. Que no se moje ese baúl. Encima ese saco de noche. Cuidado con la sombrerera. Ese paquete que es cosa delicada. Todo lo oye, lo toma, lo encajona, a nadie responde. Es un tirano en sus dominios. La hoja, señores, ¿tienen ustedes todos sus pasaportes? ¿Están todos? Al coche, al coche. El patio de las diligencias es a un cementerio lo que el sueño a la muerte. No hay más diferencia que la ausencia. Y el sueño puede no ser para siempre. No les comprende el terrible Se suceden los últimos abrazos. Se renuevan los últimos apretones de manos. Los hombres tienen vergüenza de llorar y se reprimen y las mujeres lloran sin vergüenza. Vamos, señores, repite el conductor y todo el mundo se coloca. La niña, anegada en lágrimas, cae entre su madre y un viejo achacoso que va a tomar las aguas. La bella casada entre una actriz que va a las provincias y que lleva sobre las rodillas una gran caja de cartón con sus preciosidades de reina y princesa y una vieja monstruosa que lleva encima a un perro faldero que ladra y muerde por el pronto como si viese el aguador y que hará probablemente algunas otras gracias por el camino. El militar se arroja de mal humor en el cabriolet entre un francés que le pregunta tendremos ladrones y un fraile corpulento que con arreglo a su voto de humildad y de penitencia va a viajar en esos carruajes tan incómodos. La rotonda va ocupada por el hombre de las provisiones. Una robusta señora que lleva un niño de pecho y un bambino de cuatro años que salta sobre sus piernas para asomarse de continuo a la ventanilla. Una vieja verde llena de años y de lazos que arregla entre las piernas del suculento viajero una caja de un loro e hinca el codo para colocarse en el costado de un abogado el cual hace un gesto y vista la mala compañía en que va trata de acomodarse para dormir como si fuera ya juez. Empaquetado todo el mundo se confunden en el aire los ladridos del perrito la tos del fraile el llanto de la criatura las preguntas del francés los chillidos del bambino que arrea los caballos desde la ventanilla los sollozos de la niña los juramentos del militar las palabras enseñadas del loro y multitud de frases de despedida adiós hasta la vuelta tantas cosas a Pepe envíame el papel que se ha olvidado que escribas en llegando buen viaje por fin suena el agudo rechillido del látigo la mole inmensa se conmueve y estremeciéndole empedrado se emprende el viaje semejante en la calle a una casa que se desprende de las demás con todos sus trastos e inquilinos a buscar otra ciudad en donde empotrarse de nuevo fin de la diligencia Capítulo 27 de Fígaro Colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de Mariano José de Larra Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org El duelo Muy incrédulo sería preciso ser para negar que estamos en el siglo de las luces y de la más extremada civilización El hombre ha dado ya con la verdad y la razón más severa preside a todas las acciones y costumbres de la generación del año 1835 Dejaremos a un lado por no ser hoy de nuestro asunto la perfección a que se ha llegado en punto a religión y a política Dos cosas esencialísimas en nuestra manera actual de existir ya que los pueblos dan toda la importancia que indudablemente se merecen En el primero no tenemos preocupación ninguna No abrigamos el más mínimo error Y cuando decimos con orgullo que el hombre es el ser más perfecto la hechura más acabada de la creación solo añadimos a las verdades reconocidas otra verdad más innegable todavía Hacemos muy bien en tener vanidad Si hemos adelantado en política dígalo la estabilidad que alcanzamos la fijación de nuestras ideas y principios No solo sabemos ya cuál es el buen gobierno el único bueno el verdadero secreto para constituir y conservar una sociedad bien organizada sino que lo sabemos establecer y lo gozamos con toda paz y tranquilidad Acerca de sus bases estamos todos acordes y es tal nuestra ilustración que una vez reconocida la verdad y el interés político de la sociedad toda guerra civil toda discordia viene a ser imposible entre nosotros Así es que no las hay Que hubiese guerra en los tiempos bárbaros y de atraso en los cuales era preciso valerse hasta de la fuerza para hacer conocer al hombre cuál era el dios a quien había que adorar o el rey a quien había que servir nada más natural Ignorantes entonces los más y poco ilustrados no fijadas sus ideas sobre ninguna cosa Forzoso era que fuese presa de multitud de ambiciosos cuyos intereses estaban encontrados En pero ahora en el siglo de la ilustración es cosa bien difícil que haya una guerra en el mundo Así es que no las hay Y si las hubiera sería en defensa de derechos positivos de intereses materiales no de un apellido no del nombre de un ídolo La prueba de esto mismo es bien fácil de encontrar Esa época de guerra que empieza ahora en nuestras provincias es indudablemente por derechos claros y bien entendidos Sobre todo si alguno de los partidos contendientes pudiesen ir a ciegas en la lid e ignorar lo que defiende no sería ciertamente el partido más ilustrado es decir el liberal este bien sabe por lo que pelea pelea por lo que tiene por lo que le han concedido por lo que él ha conquistado En un siglo en que ya se ven las cosas tan claras y en que ya no es fácil abusar de nadie en el siglo de las luces una de las cosas sobre que está más fijada la pública opinión es el honor quisicosa que en el sentido que en el día le damos no se encuentra nombrada en ninguna lengua antigua Hijo este honor de la edad media y de la confluencia de los godos y los árabes se ha ido comprendiendo y perfeccionando a tal grado a la par de la civilización que en el día no hay una sola persona que no tenga su honor a su manera todo el mundo tiene honor en los tiempos antiguos tiempos de confusión y de barbarie el que faltando a otro abusaba de cualquier superioridad que le daban las circunstancias o su atrevimiento se infamaba a sí mismo y sin hablar tanto de honor quedaba deshonrado ahora es enteramente al revés si una persona baja o mal intencionada le falta a usted usted es el infamado le dan a usted un bofetón todo el mundo le desprecia a usted no al que le dio le faltan a usted su mujer su hija su querida ya no tiene usted honor le roban a usted usted robado queda pobre y por consiguiente deshonrado el que le robó que quedó rico es un hombre de honor va en el coche de usted y es un hombre decente caballero usted se quedó a pie es usted gente ordinaria canalla milagros todos de la ilustración en la historia antigua no se ven un solo ejemplo de un duelo agamenón injuria a aquiles y aquiles se encierra en su tienda pero no le pide satisfacción alcibiades alza el palo sobre temístocles y el gran temístocles según una expresión de nuestra moderna civilización queda como un cobarde el duelo en medio de la duración del mundo es una invención de ayer cerca de seis mil años se ha tardado en comprender que cuando uno se porta mal con otro le queda siempre un medio de enmendar el daño que le ha hecho y este medio es matarle el hombre es lento en todos sus adelantos y si bien camina indudablemente hacia la verdad suele tardar en encontrarla pero una vez hallado el desafío se apresuraron los reyes y los pueblos visto que era cosa buena a erigirlo en ley y por espacio de muchos siglos no hubo entre caballeros otra forma de enjuiciar y sentenciar el combate el muerto el caído era el culpable siempre en aquellos tiempos la cosa no ha cambiado por cierto siguiendo en pero el curso de nuestros adelantos se fueron haciendo cabida los jueces en la sociedad se levantó el edificio de los tribunales con su séquito de escribanos notarios autos fiscales y abogados que dura todavía y parece tener larga vida y se combinó que en los juicios de dios así se había llamado a los desafíos jurídicos merced al empeño de mezclar constantemente a dios en nuestras pequeñeces eran cosa mala los reyes entonces alzaron la voz en nombre del altísimo y dijeron a los pueblos no más juicios de dios en lo sucesivo nosotros juzgaremos prohibidos los juicios de dios no tardaron en prohibirse los duelos pero si las leyes dijeron no os batiréis los hombres dijeron no os obedeceremos y un autor de muy buen criterio asegura que las épocas de rigurosa prohibición han sido las más señaladas por el abuso del desafío cuando los delitos llegan a ser de cierto bulto no hay pena que los reprima efectivamente decir a un hombre no te harás matar pena de muerte es provocarle a que se ría del legislador cara a cara es casi tan ridículo como la pena de muerte establecida en algunos países contra el suicidio sabia ley que determina que se quite la vida a todo el que se mate sin duda para su escarmiento se podría hacer a propósito de esto la observación general de que solo se han obedecido en todos tiempos las leyes que han mandado hacer a los hombres su gusto las demás se han infringido y han acabado por caducar el lector podrá sacar de esto alguna consecuencia importante efectivamente al prohibir los duelos en distintas épocas no se ha hecho más de lo que haría un jardinero que tirase la fruta queriendo acabarla el árbol en pie todos los años volvería a darle la nueva tarea mientras el honor siga entronizado donde se le ha puesto mientras la opinión pública valga algo y mientras la ley no esté de acuerdo con la opinión pública el duelo será una consecuencia forzosa de esta contradicción social mientras todo el mundo se ría del que se deje injuriar impunemente o del que acuda a un tribunal para decir me han injuriado será forzoso que todo agraviado elija entre la muerte y una posición ridícula en sociedad para todo corazón bien puesto la duda no puede ser de larga duración y el mismo juez que con la ley en la mano sentencia a pena capital al desafiado indistintamente o al agresor deja acaso la pluma para tomar la espada en desagravio de una ofensa personal por otra parte si se prescinde de la parte de la preocupación más o menos visible o sublime del punto honor y si se considera en el duelo el mero hecho de satisfacer una cuenta personal diré francamente que comprendo que el asesino no tenga derecho a quitar la vida a otro por dos razones primera porque se la quita contra su gusto siendo suya segunda porque él no da nada en cambio los duelos han tenido sus épocas y sus fases enteramente distintas en un principio se batían los duelistas a muerte a todas armas y tras ellos sus segundos cada injuria producía entonces una escaramuza posteriormente se introdujo el duelo a primera sangre el primero le comprendo sin disculparle el segundo ni le comprendo ni le disculpo es de todas las ridiculeces la mayor los padrinos o testigos han sucedido a los segundos y su incumbencia en el día se reduce a impedir que su mala fe abuse del valor o del miedo al arma blanca le sustituye muchas veces la pistola arma de cobarde con que nada le queda hacer el valor sino morir en que la destreza es infame si hay superioridad e inútil si hay igualdad la libertad en pero si no es la licencia de mi imaginación me ha llevado más lejos de lo que yo pretendía ir al comenzar este artículo no era mi objeto explorar si las sociedades modernas entienden bien el honor ni si esta palabra es algo individuo de ellas y amamantado con sus preocupaciones no seré yo quien me ponga de parte de unas leyes que la opinión pública repugna ni menos de parte de una costumbre que la razón reprueba confieso que pensaré siempre en este particular como ruso y los más rígidos moralistas y legisladores y obraré como el primer calavera de Madrid triste lote del hombre el de la inconsecuencia mi objeto era referir simplemente un hecho de que no a muchos meses fui testigo ocular pero como yo no presencié digámoslo así más que el desenlace mis lectores me perdonarán si tomo mi relación ad obo mi amigo Carlos hijo del marqués de era heredero de bienes cuantiosos que eran en él al revés que en el mundo la menos apreciable de sus circunstancias adorado de sus padres que habían empleado en su educación cuanto es menos imaginable Carlos se presentó en el mundo con talento con instrucción con todas esas superfluidades de primera necesidad con una herencia capaz de asegurar la fortuna de varias familias con una figura a propósito para hacer la de muchas mujeres con un carácter destinado a constituir la de todo el que de él dependiese pero desgraciadamente pero desgraciadamente la diferencia que existe entre los necios y los hombres de talento suele ser solo que los primeros dicen necedades y los segundos las hacen mi amigo entró en sociedad y a poco tiempo hubo de enamorarse los hombres de imaginación necesitan mujeres muy picantes o muy sensibles y esta especie de mujeres deben ser mejores para ajenas que para propias la joven Adela era sin duda alguna de las picantes hermosa a sabiendas suyas y con una conciencia de su belleza acaso harto pronunciada sus padres habían tratado de adornarla de todas las buenas cualidades de sociedad la sociedad llama buenas cualidades en una mujer lo que se llama alcancer una escopeta y tino en un cazador es decir que se había formado a Adela como un arma ofensiva con todas las reglas de la destrucción en punto a la coquetería era una obra acabada y capaz de acabar con cualquiera muy poco sensible en realidad podía fingir admirablemente todo ese sentimentalismo sin el cual no se alcanza en el día una sola victoria cantaba con una languidez mortal le miraba a usted con ojos de víctima expirante siendo ella el verdugo bailaba como una sílfida desmayada hablaba con el acento del candor y la conmoción y de cuando en cuando un destello de talento o de gracia venía a iluminar su tétrica conversación como un relámpago derrama una ráfaga de luz sobre una noche oscura cómo no adorar a Adela era la verdad entre la mentira el candor entre la malicia decía mi amigo al verla en el gran mundo era el cielo en la tierra los padres no deseaban otra cosa era un partido brillante la boda era para entrambos una especulación de suerte que lo que sin razón de estado no hubiera pasado de ser un amor una calamidad pasó a ser un matrimonio pero cuando el mundo exige sacrificios los exige completos y el de Carlos lo fue la víctima debía ir adornada al altar negocio hecho de allí a poco Carlos y Adela eran uno he oído decir muchas veces que suele salir de una coqueta una buena madre de familia también suele salir de una tormenta una cosecha yo soy de opinión que la mujer que empieza mal acaba peor Adela fue un ejemplo de esta verdad medio año hacía que se había unido con santos vínculos a Carlos la moda exigía cierta separación cierto abandono cuánto nos hubiera reído el mundo de un marido atento a su mujer Adela por otra parte estaba demasiado bien educada para hacer caso de su marido la sociedad es tan divertida y los jóvenes tan amables ¿qué hace usted en un rigodón si le oprimen la mano? ¿qué contesta a usted si le repiten cien veces que es interesante? si tiene usted visita todos los días ¿cómo cierra usted sus puertas? es forzoso abrirlas y por lo regular de par en par un joven de menor tono fue más asiduo y mañoso y Adela abrazó por fin las reglas del gran mundo el joven era orgulloso y entre el cúmulo de adoradores de camino trillado parece despreciar a Adela con mujeres coquetas y acostumbradas a vencer rara vez se deja de llegar a la meta por ese camino Adela no quería faltar a su virtud pero Eduardo era tan orgulloso era preciso humillarlo esto no era malo era un juego siempre se empieza jugando como se acaba no lo diré pero así acabó Adela como se acaba siempre la mala suerte de mi amigo quiso que entre tanto marido como llega a una edad avanzada diariamente con la venda de himeneo sobre los ojos él solo entreviese primero su destino y lo supiese después positivamente la cosa desgraciadamente fue escandalosa y el mundo exigía una satisfacción Carlos hubo de dársela Eduardo fue retado y llamado yo como padrino no pude menos que asistir a la satisfacción a las 5 de la mañana estábamos todos los contendientes y los padrinos en la puerta de de donde nos dirigimos al teatro frecuente de esta especie de luchas esta no era de aquellas que debían acabar con su almuerzo una mujer había faltado y el honor exigía una reparación la muerte de dos hombres es incomprensible pero es cierto se eligió el terreno se dio la señal y los dos tiros salieron a un tiempo de allí a poco ha expirado un hombre útil a la sociedad Carlos había caído pero habían quedado en pie su mujer y su honor un año hizo ayer de la muerte de Carlos su familia y sus amigos le lloran todavía he aquí el mundo he aquí el honor he aquí el duelo fin de el duelo capítulo 28 de Fígaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de Mariano José de Larra esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org el álbum el escritor de costumbres no escribe exclusivamente para esta o aquella clase de sociedad y si le puede suceder el trabajo de no ser de ninguna de ellas leído debe de figurarse al menos mientras que su modestia o su desgracia no sean suficientes hacerle dejar la pluma que escribe imparcialmente para todos ni los colores que han de dar vida al cuadro de las costumbres de un pueblo o de una época pudieran por otra parte tomarse en un cálculo determinado y reducido la mezcla atinada de todas las gradaciones diversas es la que puede únicamente formar el todo y es forzoso ir a buscar en distintos puntos las tintas fuertes y las medias tintas el claro oscuro sin los cuales no habría cuadro la cuna la riqueza el talento la educación a veces obrando separadamente obrando otras de consuno han subdividido siempre a los hombres hasta lo infinito y lo que se llama en general la sociedad es una amalgama de mil sociedades colocadas en escalón que solo se rozan en sus fronteras respectivas unas con otras y las cuales no reúnen en un todo compacto en cada país sino el vínculo de una lengua común y de lo que se llama entre los hombres patriotismo o nacionalismo hay más puntos de contacto entre una reunión de buen tono de Madrid y otra de Londres o de París que entre un habitante de un cuarto principal de la calle del príncipe y otro de un cuarto bajo de la papiés sin embargo de ser estos dos españoles y madrileños sabiendo esto el escritor de costumbres no desdeña muchas veces salir de un brillante rut o del más elegante sarao y previa a la conveniente transformación de traje pasar enseguida a contemplar una escena animada de un mercado público o entrar en una simple horchatería a ser testigo del modesto refresco de la capa inferior del pueblo cuyo carácter trata de escudriñar y bosquejar qué de costumbres diversas establecidas en una atmósfera que en otra inferior ni aun sabiéndolas se comprenderían el título de este artículo sin ir más lejos es verdadero gringo para la inmensa mayoría que compone este pueblo no harán pues un gesto de desagrado nuestras elegantes lectoras cuando nos vean explicar la significación de nuestro título esta explicación no es ciertamente para ellas pero nosotros no tenemos la culpa si su extraordinaria delicadeza y si su civilización llevada al extremo que forma de ellas un pueblo aparte y pueblo escogido nos pone en el caso de empezar para traducir hasta las palabras de su elegante vocabulario cuando queremos dar cuenta al público entero de los usos de su impagable sociedad el que la voz álbum no sea castellana es para nosotros que ni somos ni queremos ser puritas objeción de poquísima importancia en ninguna parte hemos encontrado todavía el pacto que ha hecho el hombre con la divinidad ni con la naturaleza de usar de tal o cual combinación de sílabas para explicarse desde el momento en que por mutuo acuerdo una palabra se entiende ya es buena desde el punto en que una lengua es buena para hacerse entender en ella cumple con su objeto y mejor será indudablemente aquella cuya elasticidad le permite dar entrada a mayor número de palabras exóticas porque estará segura de no carecer jamás de las voces que necesite cuando no las tenga por sí las traerá de fuera en esta parte diremos de buena fe lo que ponía a iriarte irónicamente en boca de uno que estropeaba la lengua de Garcilaso que si él habla lengua castellana yo hablo la lengua que me da la gana pasando por alto este inconveniente el álbum es un enorme libro en cuya forma es esencial condición que se observe la del papel de música debe de estar como la mayor parte de los hombres por de fuera encuadernado con un lujo asiático y por dentro es blanco su carpeta que será más elegante si puede cerrarse a guisa de cartera debe ser de la materia más rica que se encuentre adornada con relieves del mayor gusto y la cifra o las armas del dueño lo más caro lo más inglés eso es a lo mejor razón por la cual sería muy difícil lograr en España uno capaz de competir con los extranjeros solo el conocido y el hábil alegría podría hacer una cosa que se aproximase a un álbum decente pero en cambio es bueno advertir que una de las circunstancias que debe tener es que se pueda decir de él ya me han traído el álbum que encargué a Londres también se puede decir en lugar de Londres París pero es más vulgar más trivial por lo tanto nosotros aconsejamos a nuestras lectoras que digan Londres lo mismo cuesta una palabra que otra y por supuesto que digan de todas suertes que se lo han enviado de fuera o que lo han traído ellas mismas cuando estuvieron allá la primera la segunda o cualquier vez aunque sea obra de alegría y para qué sirve me dirá otra especie de lectores ese gran librote esa especie de misal tan rico y tan enorme tan extranjero y tan raro de qué trata vamos allá ese librote es como el abanico como la sombrilla como la tarjeta un mueble enteramente de uso de señora y una elegante sin álbum sería ya en el día un cuerpo sin alma un río sin agua en una palabra una especie de manzanares el álbum claro está no se lleva en la mano pero se transporta en el coche el álbum y el coche se necesitan mutuamente lo uno no puede venir sin lo otro es el agua con el chocolate el álbum se envía además con el lacayo de una parte a otra y como siempre está yendo y viniendo hay un lacayo destinado a sacarlo el lacayo y el álbum es el ayo y el niño de qué trata no trata de nada es un libro en blanco como una bella conoce el rigor a los hombres de talento en todos los ramos es un libro el álbum que la bella envía al hombre distinguido para que este estampe en una de sus inmensas hojas si es poeta unos versos si es pintor un dibujo si es músico una composición etcétera en su verdadero objeto es un repertorio de la vanidad cuando a una hermosa por otra parte le ha dispensado a usted la lisonjera distinción de suplicarle que incluya algo en su álbum es natural pagarle en la misma moneda de aquí el que la mayor parte de los versos contenidos en él suelen ser variaciones de distintos autores sobre el mismo tema de la hermosura y de la amabilidad de su dueño son distintas fuentes donde se mira y se refleja un solo narciso el álbum tiene una virtud singular por la cual deben apresurarse a hacerse con él todas las elegantes que no lo tengan si hay alguna a la sazón en Madrid hemos reparado que todas las dueñas de álbum son hermosas graciosas de gran virtud y talento y amabilísimas así consta lo menos de todos estos libros en blanco conforme van tomando color como el caso es tener un recuerdo propio intrínsecamente de la persona misma es indispensable que lo que se estampe vaya de puño y letra del autor un álbum pues viene a ser un panteón donde vienen a enterrarse en calidad de préstamos adelantados hechos a la posteridad una porción de notabilidades a pesar de que no todos los hombres de mérito de un álbum lo son igualmente en las edades futuras y como por una distinción de exquisito precio la amistad participa del privilegio del mérito de poner algo en el álbum y como se puede ser muy amigo y no tener ninguna especie de mérito un álbum viene a ser frecuentemente más bien que un panteón un cementerio donde están enterrados tabique por medio los tontos al lado de los discretos con la única diferencia de que los segundos honran el álbum y éste honra a los primeros sabido el objeto del álbum cualquiera puede conocer la causa a que debe su origen el orgullo del hombre se empeña en dejar huellas por todas partes en rigor las pirámides famosas que son sino la firma de los faraones en el gran álbum de Egipto todo monumento es el facsímile del pueblo que le erigió estampado en el gran álbum del triunfo qué es la historia sino el álbum donde cada pueblo viene a depositar sus obras la alambra está llena de los nombres de viajeros ilustres que no han querido pasar adelante sin enlazar con aquellos grandes recuerdos sus grandes nombres esto que es lícito en un hombre de mérito confesado por todos es risible en un desconocido y conocemos un sujeto que se ha puesto en ridículo en sociedad por haber estampado en las paredes de la venerable antigüedad de que acabamos de hablar debajo del letrero puesto por Chateaubriand aquí estuvo también Pedro Fernández el día tantos de tal año sin embargo la acción es la misma por parte del que la hace he aquí como motiva el origen de la moda del álbum un autor francés que escribía como nosotros un artículo de costumbres acerca del año 11 época en que comenzó a hacer furor esta moda en París el origen del álbum es noble santo majestuoso San Bruno había fundado en el corazón de los Alpes la cuna de su orden dábase allí hospitalidad por espacio de tres días a todo viajero en el momento de su partida se le presentaba un registro invitándole a escribir en él su nombre el cual iba acompañado por lo regular de algunas frases de agradecimiento frases verdaderamente inspiradas el aspecto de las montañas el ruido de los torrentes el silencio del monasterio la religión grande y majestuosa los religiosos humildes y penitentes el tiempo despreciado y la eternidad siempre presente debían hacer nacer bajo la pluma de los huéspedes que se sucedían en la augusta morada altos pensamientos y delicadas expresiones hombres de gran mérito depositaron en este repertorio cantidad de versos y pensamientos justamente célebres el álbum de la gran cartuja es incontestablemente el padre modelo de los álbums esta afición recién nacida cundió extraordinariamente los ingleses asieron de ella los franceses no la despreciaron y todo hombre de alguna celebridad fue puesto a contribución el valor por consiguiente de un álbum puede ser considerable una pincelada de Goya un capricho de David o de Vernet un trozo de Chateaubriand o de Lord Byron la firma de Napoleón todo esto puede llegar de hacer un álbum un mayorazgo para una familia nuestras señoras han sido las últimas en esta moda como en otras pero no las que han sabido apreciar menos el valor de un álbum ni es de extrañar el libro en blanco es un templo colgado todo de sus trofeos es su lista civil su presupuesto o por lo menos el de su amor propio y en rigor que es una bella sino un álbum a cuyos pies todo el que pasa deposita su tributo de admiración que es su corazón muchas veces sino álbum perdónenos la atrevida comparación pero dichoso el que encuentran esa especie de álbum todas las hojas en blanco dichoso el que no pudiendo ser el primero no pende siempre de uno en madrugar puede ser siquiera el último el álbum no se llama nunca el álbum sino mi álbum esto es esencial en rigor las señoras no han tomado de él más que la parte agradable todos los inconvenientes están de parte de los que han de quitarle hoja a hoja la calidad de blanco qué admirable fecundidad no se necesita para grabar un cumplimiento por lo regular el mismo y siempre de distinto modo en todos los álbums que vienen a parar a manos de uno luego hay tantas mujeres a quienes es más fácil procesar amor que decírselo cuánta habilidad no es menester para que comparados después estos diversos depósitos no pueda picarse ningún amor propio qué delicadeza para decir galanterías que no sean más que galanterías a una hermosa de la cual sólo se conoce el álbum si este es el mueble indispensable de una mujer de moda también es la desesperación del poeta del hombre de mérito del amigo siempre se espera mucho del talento y nunca es más difícil lucirle que en semejantes ocasiones nosotros para tales casos si en ellos nos encontrásemos reclamaríamos siempre toda indulgencia y no concluiremos este artículo sin recordar a las esmosas que cada una de ellas no tiene más que un álbum que dar a llenar y que cada poeta suele tener a la vez varios a los que contribuir fin de el álbum capítulo 29 de Fígaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de Mariano José de Larra esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La sociedad es cosa generalmente reconocida que el hombre es un animal social y yo que no creo que pueda suceder sino lo que sucede no trato por consiguiente de negarlo puesto que vive en sociedad social es sin duda no pienso adherirme a la opinión de los escritores malhumorados que han querido probar que el hombre habla por una aberración que su verdadera posición es la de los cuatro pies y que comete un grave error en buscar y fabricarse todo género de comodidades cuando pudiera pasar pendiente de las bellotas de una encina el mes por ejemplo en que vivimos Hanse ha apoyado para fundar semejante opinión en que la sociedad les roba parte de su libertad si no toda pero tanto valdría decir que el frío no es cosa natural porque incomoda lo más que concederemos a los abogados de la vida salvaje es que la sociedad es de todas las necesidades de la vida la peor eso sí esta es una desgracia pero en el mundo feliz que habitamos casi todas las desgracias son verdad razón por la cual nos admiramos siempre que vemos tantas investigaciones para buscar esta a nuestro modo de ver no hay nada más fácil que encontrarla allí donde está el mal allí está la verdad lo malo es lo cierto solo los bienes son ilusión ahora bien convencidos de que todo lo malo es natural y verdad no nos costará gran trabajo probar que la sociedad es natural y que el hombre nació por consiguiente social no pudiendo impugnar la sociedad no nos queda otro recurso que pintarla de necesidad parece creer que al verse el hombre solo en el mundo blanco inocente de la intemperie y de toda especie de carencias trate de unir sus fuerzas a la de su semejante para luchar contra sus enemigos de los cuales el peor es la naturaleza entera es decir el que no puede evitar el que por todas partes le rodea que busque a su hermano que así se llaman los hombres unos a otros por burla sin duda para pedirle su auxilio de aquí podría deducirse que la sociedad es un cambio mutuo de servicios recíprocos grave error es todo lo contrario nadie concurre a la reunión para prestarle servicios sino para recibirlos de ella es un fondo común donde acuden todos a sacar y donde nadie deja sino cuando solo puede tomar en virtud de permuta la sociedad es pues un cambio mutuo de perjuicios recíprocos y el gran lazo que la sostiene es por una incomprensible contradicción aquello mismo que parecería destinado a disolverla es decir el egoísmo descubierto ya el estrecho vínculo que nos reúne unos a otros en sociedad excusado es probar dos verdades eternas y por cierto consoladoras que de él se deducen primera que la sociedad tal cual es es imperecedera puesto que siempre nos necesitaremos unos a otros segunda que es franca sincera y movida por sentimientos generosos y en esto no cabe duda puesto que siempre nos hemos de creer a nosotros mismos más que a los otros averiguar ahora si la cosa pudiera haberse arreglado de otro modo si el gran poder de la creación estaba en que no nos necesitemos y si quien ponía por base de todo el egoísmo podía haberle sustituido el desprendimiento ni es cuestión para nosotros ni de estos tiempos ni de estos países felizmente no se llega al conocimiento de estas tristes verdades sino a cierto tiempo en un principio todos somos generosos aún francos amantes amigos en una palabra no somos hombres todavía pero a cierta edad nos acabamos de formar y entonces ya es otra cosa entonces vemos amamos por la primera vez y amamos por la última entonces no hay nada menos divertido que una diversión y si pasada cierta edad se ven hombres buenos todavía esto está sin duda dispuesto así para que ni la ventaja cortísima nos quede de tener una regla fija a que atenernos y con el fin de que puedan llevarse chasco hasta los más experimentados pero como no basta estar convencidos de las cosas para convencer de ellas a los demás inútilmente hacía yo las anteriores reflexiones a un primo mío que quería entrar en el mundo hace tiempo joven vivaracho inexperto y por consiguiente alegre criado en el colegio y versado en los autores clásicos traía al mundo llena la cabeza de las virtudes que en los poemas y comedia se encuentran buscaba un pílades toda amante le parecía un asafo y estaba seguro de encontrar una lucrecia el día que la necesitase desengañarle era una crueldad porque no había de ser feliz mi primo unos días como lo hemos sido todos pero además hubiera sido imposible limitéme pues a tomar sobre mí el cuidado de introducirle en el mundo dejando a los demás el de desengañarle de él después de haber presidido al cúmulo de pequeñeces indispensables al lado de las cuales nada es un corazón recto un alma noble ni aún una buena figura es decir después de haberse proporcionado unos cuantos fraques y cadenas pantalones colan y micolan reloj y sortijas y media docena de onzas siempre en el bolsillo primeras virtudes en sociedad introdujelo por fin en las casas de mejor tono un poco de presunción un personal excelente suficiente atolondramiento para no quedarse nunca sin conversación un modo de bailar semejante al de una persona que anda sin gana un bonito frac seis apuestas de a onza en el écarte y todo el desprecio posible de las mujeres hablando con los hombres le granjearon el afecto y la amistad verdadera de todo el mundo es inútil decir quedó contento de su introducción es encantadora me dijo la sociedad qué alegría qué generosidad ya tengo amigos ya tengo amante a los quince días conocía a todo Madrid a los veinte no hacía caso ya de su antiguo consejero alguna vez llegó a mis oídos que afeaba mi filosofía y mis descabelladas ideas como las llamaba preciso es que sea muy malo mi primo decía para pensar tan mal de los demás a lo cual solía yo responder para mí preciso es que sean muy malos los demás para haberme obligado a pensar tan mal de ellos cuatro años habían pasado desde la introducción de mi primo en la sociedad había le perdido ya de vista porque yo hago con el mundo lo que se hace con las pieles en verano voy de cuando en cuando para que no entre el olvido en mis relaciones como se sacan aquellas tal cual el aire para que no se alberguen sus pelos la polilla había así sabido mil aventuras suyas de estas que por una contradicción inexplicable honra mientras sólo las saben todo el mundo en confianza y que desacreditan cuando las llega a saber alguien de oficio pero nada más ocurrió me en esto noches pasadas ir a matar a una casa la polilla de mi relación y a pocos pasos encontréme con mi primo pareció me no tener todo el buen humor que en otros tiempos le había visto no sé si me buscó él a mí si le busqué yo a él sólo sé que a pocos minutos paseábamos el salón de bracero y alimentando el siguiente diálogo tú en el mundo me dijo sí de cuando en cuando vengo cuando veo que se amortigua mi odio cuando me siento inclinado a pensar bien cuando empiezo a echarle de menos me presento una vez y me curo para otra temporada pero tú no bailas es ridículo quién va a bailar en un baile sí por cierto si fuera en otra parte pero observo desde que falto a esta casa multitud de caras nuevas que no conozco es decir que faltas a todas las casas de Madrid porque las caras son las mismas las casas son las diferentes y por cierto que no vale la pena de variar de casa para no variar de gente así es respondí que falto a todas quisiera por lo tanto que me instruyeses quién es por ejemplo esa joven linda por cierto baila muy bien parece muy amable es la baroncita viuda de es una señora que a fuerza de ser hermosa y amable a fuerza de gusto en el vestir ha llegado a ser aborrecida de todas las demás mujeres como su trato es harto fácil y no abriga más malicia que la que cabe en 22 años todos los jóvenes que la ven se creen con derecho a ser correspondidos y como al llegar a ellas estrellan desgraciadamente los más de sus cálculos en su virtud porque aunque la ves tan loca al parecer en el fondo es virtuosa los unos se han dado en llamar coquetría su amabilidad los otros por venganza le dan otro nombre peor unos y otros hablan infamias de ella debe por consiguiente a su mérito y a su virtud el haber perdido la reputación ¿qué quieres? ¿esa es la sociedad? ¿y aquella de aquel aspecto grave que se remilga tanto cuando un hombre se la acerca? parece que teme que la vean los pies según se baja en vestido a cada momento esa ha entendido mejor el mundo esa responde con bufidos a todo galán una casualidad rarísima me ha hecho descubrir dos relaciones que ha tenido en menos de un año nadie la sabe sino yo es casada pero como brilla poco su lujo como no es una hermosura de primer orden como no se pone en evidencia nadie habla mal de ella pasa por la mujer más virtuosa de Madrid entre las dos se pudiera hacer una maldad completa la primera tiene las apariencias y esta la realidad ¿qué quieres? en la sociedad siempre triunfa la hipocresía mira apartémonos quiero evitar el encuentro de este que se dirige hacia nosotros me encuentra en la calle y nunca me saluda pero en sociedad es otra cosa como es tan desairado estar de pie sin hablar con nadie aquí me habla siempre soy su amigo para estos recursos para estos momentos de fastidio también en el prado se me suele agregar cuando no he encontrado ningún amigo más íntimo esa es la sociedad pero observo que huyendo de él nos hemos venido al écarte ¿quién es aquel que juega a la derecha? ¿quién ha de ser? un amigo mío íntimo cuando yo jugaba ya se ve perdía con tanta buena fe desde que no juego no me hace caso ay este viene a hablarnos efectivamente llegó senos un joven con aire marcial y muy amistoso ¿cómo le tratan a usted? le preguntó mi primo pícaramente diez onzas he perdido ¿y a usted? peor todavía adiós ni siquiera nos contestó el perdidoso hombre si no has jugado le dije a mi primo como dices amigo ¿qué quieres? conocí que me venía a preguntar si tenía suelto en su vida ha tenido diez onzas la sociedad es para él una especulación lo que no gana lo pide pero ¿y qué inconveniente había en prestarle? tú que eres tan generoso sí hace cuatro años ahora no presto yo hasta que no me paguen lo que me deben es decir que ya no prestaré nunca esa es la sociedad y sobre todo ese que nos ha hablado ah es cierto recuerdo que era antes tu amigo íntimo no os separabais es verdad y yo le quería me lo encontré a mi entrada en el mundo teníamos nuestros amores en una misma casa y yo tuve la torpeza de creer simpatía a lo que era comunidad de intereses le hice todo el bien que pude inexperto de mí pero de allí a poco puso los ojos en mi bella me perdió en su opinión y nos hizo reñir él no logró nada pero desbarató mi felicidad por mejor decir me hizo feliz me abrió los ojos ¿es posible? esa es la sociedad era mi amigo íntimo desde entonces no tengo más que amigos íntimos estos pesos duros que traigo en el bolsillo son los únicos que no se venden al revés compran ¿y tampoco has tenido más amores? oh eso sí de eso he tardado más en desengañarme quise a una que me quería sin duda por vanidad porque a poco de quererla me sucedió un fracaso que me puso en ridículo y me dijo que no podía arrostrar el ridículo luego quise frenéticamente a una casada esa sí creí que me quería solo por mí pero hubo ablillas que promovió precisamente aquella fea que ves allí que como no pudo tener amores se complace en desbaratar los ajenos hubieron de llegar a oídos del marido que empezó a dar la mala vida entonces mi apasionada me dijo que empezaba el peligro y que debía concluirse el amor su tranquilidad era lo primero es decir que amaba más a su comodidad que a mí esa es la sociedad ¿y no has pensado nunca en casarte? muchas veces pero a fuerza de conocer maridos también me he desengañado observo que no llegas a hablar a las mujeres hablar a las mujeres en Madrid como en general no se sabe hablar de nada sino de intrigas amorosas como no se habla de artes de ciencias de cosas útiles como ni de política se entiende no se puede uno dirigir ni sonreír tres veces a una mujer no se puede ir dos veces a su casa sin que digan fulano hace el amor a mengana esta expresión pasa a sospecha y dicen con una frase por cierto bien poco delicada si estará metido con fulana al día siguiente esta sospecha es ya una realidad un compromiso luego hay mujeres que porque han tenido una desgracia o una flaqueza que se ha hecho pública por este hermoso sistema de sociedad están siempre acechando la ocasión de encontrar cómplices o imitadores que las disculpen las cuales ahogan la vergüenza en la murmuración si hablas a una bonita la pierdes si das conversación a una fea quieres atrapar su dinero si gastas chanzas con la parienta de un ministro quieres un empleo en una palabra en esta sociedad de ociosos y habladores nunca se concibe la idea de que puedas hacer nada inocente ni con buen fin ni aún sin fin al llegar aquí no pude menos de recordar a mi primo sus expresiones de hacía cuatro años es encantadora la sociedad qué alegría qué generosidad ya tengo amigos ya tengo amante un apretón de manos me convenció de que me había entendido qué quieres me añadió de aquí a un rato nadie quiere creer sino en la experiencia todos entramos buenos en el mundo y todo andaría bien si nos buscáramos los de una edad pero nuestro amor propio no pierde a los 20 años queremos encontrar amigos y amantes en las personas de 30 es decir en las que han llevado el chasco antes que nosotros y en los que ya no lo creen como es natural lo llevamos entonces nosotros y se le pegamos luego a los que vienen detrás esa es la sociedad una reunión de víctimas y de verdugos dichoso aquel que no es verdugo y víctima a un tiempo pícaros necios inocentes más dichoso aún si hay excepciones el que puede ser excepción fin de la sociedad capítulo 30 de figaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de mariano jose de larra esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org los calaveras artículo primero es cosa que daría que hacer a los etimologistas y a los anatómicos de lenguas el averiguar el origen de la voz calavera en su acepción figurada puesto que la propia no puede tener otro sentido que la designación del cráneo de un muerto ya vacío y descarnado yo no recuerdo haber visto empleada esta voz como sustantivo masculino en ninguno de nuestros autores antiguos y esto prueba que esta acepción picaresca es de uso moderno la especie sin embargo de seres a que se aplica ha sido de todos los tiempos el famoso alcibiades era el calavera más perfecto de Atenas el célebre filósofo que arrojó sus tesoros al mar no hizo en esto más que una calaverada a mi entender de muy mal gusto César marido de todas las mujeres de Roma hubiera pasado en el día por una excelente calavera Marco Antonio echando a Cleopatra por contrapeso en la balanza del destino del imperio no podía ser más que un calavera en una palabra la suerte de más de un pueblo se ha decidido a veces por una simple calaverada si la historia en vez de escribirse como un índice de los crímenes de los reyes y una crónica de unas cuantas familias se escribiera con esta especie de filosofía como un cuadro de costumbres privadas se vería probada aquella verdad y muchos de los importantes trastornos que han cambiado la faz del mundo a los cuales han solido achacar grandes causas los políticos encontrarían una clave de muy verosímil y sencilla explicación en las calaveradas dejando aparte la antigüedad por más mérito que le añada puesto que hay muchas gentes que no tienen otro y volviendo a la etimología de la voz confieso que no encuentro qué relación puede existir entre un calavera y una calaverada cuánto exceso de vida no supone el primero cuánta ausencia de ella no supone la segunda si se quiere decir que hay un punto de similitud entre el vacío de una y de la otra no tardaremos en demostrar que es un error aun concediendo que las cabezas se dividan en vacías y en llenas y que la ausencia del talento y del juicio se refiera a la primera clase espero que por mi artículo se convencerá cualquiera de que para cosas pocas se necesita más talento y buen juicio que para ser calavera por tanto el haber querido dar un aire de apodo y de vilipendio a los calaveras es una injusticia de la lengua y de los hombres que acertaron a darle los primeros ese giro malicioso yo por mi rehúso esa voz confieso que quisiera darle una nobleza un sentido favorable un carácter de dignidad que desgraciadamente no tiene y así solo la usaré porque no teniendo otra a mano y encontrando esa establecida aquellos mismos cuya causa defiendo se harán cargo de lo difícil que me sería darme a entender valiéndome para designarlos de una palabra nueva ellos mismos no se reconocerían y no reconociéndolo seguramente el público tampoco vendría a ser inútil la descripción que de ellos voy a hacer todos tenemos algo de calaveras más o menos quien no hace locuras y disparates alguna vez en su vida quien no ha hecho versos quien no ha creído en alguna mujer quien no se ha dado malos ratos algún día por ella quien no ha prestado dinero quien no lo ha debido quien no ha abandonado alguna cosa que le importase por otra que le gustase quien no se casa en fin todos lo somos pero así como no se llama locos sino a aquellos cuya locura no está en armonía con la de los demás así solo se llama calaveras a aquellos cuya serie de acciones continuadas son diferentes de las que los otros hicieran en iguales casos el calavera se divide y subdivide hasta lo infinito y es difícil encontrar en la naturaleza una especie que presente al observador mayor número de castas distintas tienen todas en pero un tipo común de donde parten y en rigor solo son dos en las calidades esenciales que determinan su ser y que las reúnen en una sola especie en ella se reconoce al calavera de cualquier casta que sea primero el calavera debe tener por base de su ser lo que se llama talento natural por unos de espejo viveza por los más entiéndase esto bien talento natural es decir no cultivado esto se explica toda clase de estudio profundo o de extensa instrucción sería lastre demasiado pesado que se opondría a esa ligereza que es una de sus más amables calidades segundo el calavera debe tener lo que se llama en el mundo poca aprensión no se interprete esto tampoco en el mal sentido todo lo contrario esta poca aprensión es aquella indiferencia filosófica con que considera el que dirán el que no hace más que cosas naturales el que no hace cosas vergonzosas se reduce a arrostrar en todas nuestras acciones la publicidad a vivir ante los otros más para ellos que para uno mismo el calavera es un hombre público cuyos actos todos pasan por el tamiz de la opinión saliendo de él más depurados en un espectáculo cuyo telón está siempre descorrido quítesenle los espectadores y adiós teatro sabido es que con mucha aprensión no hay teatro el talento natural pues y la poca aprensión son las dos cualidades distintas de la especie sin ellas no se da calavera un tonto un timorato del que dirán no lo serán jamás sería tiempo perdido el calavera se divide en silvestre y doméstico el calavera silvestre es hombre de plebe sin educación ninguna y sin modales es el capataz del barrio tiene honores de jaque habla andaluz su conversación ya salpicada de chistes enciende un cigarro en otro escupe por el colmillo con vida siempre y nadie paga donde está él es chulo nato dos cosas son indispensables a su existencia la querida que es manola condición sine qua non y la navaja que es grande por un quítame allá esas pajas le da honrosa sepultura a un cuerpo humano sus manos siempre están ocupadas o empaqueta el cigarro o saca la navaja o tercia la capa o se cala el chapeo o se aprieta la faja o vibra el garrote siempre está haciendo algo se le conoce a larga distancia y es bueno dejarle pasar como al jabalí hay del que mire a su dulcinea hay del que la tropiece si es hombre de levita sobre todo si es un señorito delicado más le valiera el no haber nacido con esa especie está a matar y la mayor parte de sus calaveradas recaen sobre ella se perece por asustar a uno por desplumar a otro el calavera silvestre es el gato del lechuguino así que este le ve con terror de quimera en quimera de qué se me da a mí en qué se me da a mí para en la cárcel a veces en presidio pero esto último es raro se diferencia esencialmente del ladrón en su condición generosa da y no recibe puede ser homicida nunca asesino este calavera es esencialmente español el calavera doméstico admite diferentes grados de civilización y su cuna su edad su educación su profesión su dinero le subdividen después en diversas castas las principales son las siguientes el calavera lampiño tiene 14 o 15 años lo más 18 sus padres no pudieron nunca hacer carrera con él le metieron en el colegio para quitársele de encima y hubieron de sacarle porque no dejaba allí cosa con cosa mientras que sus compañeros más laboriosos devoraban los libros para entenderlos él los despedazaba para hacer bolitas de papel las cuales arrojaba disimuladamente y con singular tino a las narices del maestro a pesar de eso el día de examen el talento profundo y tímido se cortaba y nuestra audaz muchacho repetía con osadía las cuatro voces tercas que había recogido aquí y allá y se llevaba el premio su carácter resuelto ejercía predominio sobre la multitud y capitaneaba por lo regular las pandillas y los partidos despreciador de los bienes mundanos su sombrero que le servía de blanco o de pelola se distinguía de los demás sombreros como él de los demás jóvenes en carnaval era el que ponía las mazas a todo el mundo y aún las manos encima si tenían la torpeza de enfadarse si era descubierto hacía pasar a otro por el culpable o sufría en el último caso la pena con valor y riéndose todavía del feliz éxito de su travisura es decir que el calavera como todo el que ha de ser algo en el mundo comienza a descubrir desde su más tierna edad el germen que encierra el número de sus hazañas era infinito un maestro había perdido unos anteojos que se habían encontrado en su faltriquera el rapé de otro había pasado al chocolate de sus compañeros o a las narices de los gatos que recorrían bufando los corredores con gran risa de los más juiciosos la peluca del maestro de matemáticas había quedado un día enganchada en un sillón al levantarse el pobre Euclides con notable perturbación de un problema que estaba por resolver aquel día no se despejó más incógnita que la calva del buen señor fuera ya del colegio se trató de sujetarle en casa y se le puso bajo llave pero a la mañana siguiente se encontraron colgadas las sábanas de la ventana el pájaro había volado y como sus padres se convencieron de que no había forma de contenerle convinieron en que era preciso dejarle de aquí fecha la libertad del lampiño es el más pesado el más incómodo careciendo todavía de barba y de reputación necesita hacer dobles esfuerzos para llamar a la pública atención privado el de medios le es forzoso afectarlos es risa oírle hablar de las mujeres como un hombre ya maduro sacar el reloj como si tuviera que hacerlo contar todas sus acciones del día como si pudieran importarle a alguien pero con despejo con soltura con aire cansado y corrido por la mañana madrugó porque tenía una cita a las 10 se vino a encargar el billete para la ópera porque hoy daría 100 onzas por un billete no puede faltar estas mujeres le hacen a uno hacer tantos disparates a media mañana se fue al billar aunque hijo de familia no come nunca en casa entra en el café metiendo mucho ruido su duro es el que más suena sus bienes se reducen a algunas monedas que debe de vez en cuando a la generosidad de su mamá o de su hermana pero los luce sobremanera el billar es su elemento los intervalos que le deja libre el juego suelen los ocupar cierta clase de mujeres únicas que pueden hacerle cara todavía y en cuyo trato toma sus peregrinos conocimientos acerca del corazón femenino a veces el calavera lampiño se finge malo para darse importancia y si puede estarlo de veras mejor entonces está de enhorabuena empieza a sí mismo a fumar es más cigarro que hombre jura y perjura y habla detestablemente su boca es una sentina si bien tal vez con chiste va por la calle deseando que alguien le tropiece y cuando no lo hace nadie tropieza a él a alguno su honor entonces está comprometido y hay de fijo un desafío y este acaba mal y si mete ruido en aquel mismo punto empieza a tomar importancia y entrando en otra casta como la oruga que se torna mariposa deja de ser calavera lampiño sus padres que ven por fin decididamente que no hay forma de hacerle abogado le hacen meritorio pero como no asiste a la oficina como bosqueja en ella las caricaturas de los jefes porque tiene el instinto del dibujo se muda de bisiesto y se trata de hacerlo militar en cuanto está declarado irremisiblemente mala cabeza se le busca una chatarrera y si se le encuentra ya es un hombre hecho aquí empieza el calavera temerón que es el gran calavera pero nuestro artículo ha crecido debajo de la pluma más de lo que hubiéramos querido y de aquello que para un periódico convendría tan fecunda es la materia por tanto nuestros lectores nos concederán algún ligero descanso y remitirán al número siguiente su curiosidad si alguna tienen fin de los calaveras primera parte capítulo 31 de Fígaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de Mariano José de Larra esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Los calaveras segunda parte quedábamos al fin de nuestro artículo anterior en el calavera temerón este se divide en paisano y militar si el influjo no fue bastante para lograr su charretera porque alguna vez ocurre que las charreteras se dan por influjo entonces es paisano pero no existe entre uno y otro más que la diferencia del uniforme verdad es que es muy esencial y más importante de lo que parece el uniforme es ya la mitad es decir que el paisano necesita hacer dobles esfuerzos para darse a conocer es una casa pública sin muestra es preciso saber que existe para entrar en ella pero por un contraste singular el calavera temerón una vez militar afecta no llevar el uniforme viste de paisano salvo el bigote sin embargo si se examina el modo suelto que tiene de llevar el frac o la levita se puede decir que hasta este traje es uniforme en él falta la plata y el oro pero queda el despejo y la marcialidad y eso se trasluce siempre no hay paño bastante negro ni tupido que le ahogue el calavera temerón tiene indispensablemente o ha tenido alguna temporada una cervatana en la cual adquiere singular tino colocado en alguna tienda de la calle de la montera se parapeta detrás de dos o tres amigos que fingen discurrir seriamente aquel viejo que viene allí mírale que serio viene sí al de la casaca verde va bueno dejad dejad pum en el sombrero seguid hablando y no miréis efectivamente el sombrero del buen hombre produjo un sonido seco el acometido se para se quita el sombrero y lo examina ahora dice la turba pum otra en la calva el viejo da un salto y echa una mano a la calva mira a todas partes nada está bueno dice por fin poniéndose el sombrero algún pillastre bien podía irse a divertir pobre señor dice entonces el calavera acercándosele le han dado a usted es una desvergüenza pero le han hecho a usted mal no señor felizmente quiere usted algo tantas gracias después de haber dado gracias el hombre se va alejando volviendo poco a poco la cabeza a ver si se descubría pero entonces el calavera le asesta su último tiro que acierta a darle en medio de las narices y el hombre derrotado aprieta el paso sin tratar ya de averiguar de dónde procede el fuego ya no piensa más que en alejarse suéltase entonces la carcajada en el corrillo y empiezan los comentarios sobre el viejo sobre el sombrero sobre la calva sobre el frac verde nada causa más risa que la extrañeza y el enfado del pobre sin embargo nada más natural el calavera temerón escoge a veces para su centro de operaciones la parte interior de una persiana este medio permite más abandono en la risa de los amigos y es el más oculto el calavera fino le desdeña por poco expuesto a veces se dispara la cerbatana en guerrilla entonces se escoge por blanco el farolillo de un escarolero el fanal de un confitero las botellas de una tienda objetos todos en que produce el barro cocido un sonido sonoro y argentino las ansias mortales las agonías y los votos del gallego y del fabricante de merengues son el alimento del calavera otras veces el calavera se coloca en el confín de la acera y fingiendo buscar el número de una casa ve venir a uno y andando con la cabeza alta arriba abajo a un lado a otro sortea todos los movimientos del traseunte cerrándole por todas partes el paso a su camino cuando quiere poner un término a la escena finge tropezar con él y le da un pisotón el otro entonces le dice perdone usted y el calavera se incorpora con su gente a los pocos pasos se va con los ojos abiertos a un hombre muy formal y ahogándole entre ellos Pepe exclama cuando has vuelto si tú eres y lo mira el hombre todo aturdido duda si es un conocido antiguo y tartamudea fingiendo entonces la mayor sorpresa ah usted perdone dice retirándose el calavera creí que era usted un amigo mío no hay de qué usted perdone qué diantre no he visto cosa más parecida si se retira a la una o a las dos de su tertulia y pasa por una botica llama el mancebo medio dormido se asoma a la ventana ¿quién es? dígame usted pregunta el calavera ¿tendría usted despolines? cualquiera puede figurarse la respuesta feliz el mancebo si en vez de hacerle esta sencilla pregunta no se le ocurre al calavera asirle de las narices a través de la rejilla diciéndole retírese usted la noche está muy fresca y puede usted atrapar un constipado otra noche llama a deshoras a una puerta ¿quién? pregunta de allí a un rato un hombre que sale a un balcón medio desnudo nada contesta soy yo a quien no me conoce que no quería irme a mi casa sin darle a usted las buenas noches bribón insolente si bajo a ver cómo baja usted baje usted usted perdería más figúrese usted dónde estaré yo cuando usted llegue a la calle con que buenas noches sosieguese usted y que usted descanse claro está que el calavera necesita espectadores para todas estas escenas sólo lo son en cuanto pueden comunicarse por tanto el calavera cría a su alrededor constantemente una pequeña corte de aprendices o de nuevos curiosos que no teniendo valor o gracia bastante para serlo ellos mismos se contentan con el papel de cómplices y partícipes estos le miran con envidia y son las trompetas de su fama el calavera langosta se forma de la anterior y tiene el aire más decidido el sombrero más ladeado la corbata más negliqué sus hazañas son más serias este es aquel que se reúne en pandillas y semejante a la langosta de que toma nombre tala el campo donde cae pero como ella no es de todos los años tiene temporadas y como en el día no es de lo que más en boga pasaremos muy rápidamente sobre él concurre a los bailes llamados de candil donde entra sin que nadie le presente y donde su sola presencia difunde el terror arma camorra apaga las luces y se escurre antes de la llegada de la policía y después de haber dado unos cuantos palos a derecha e izquierda en las máscaras suele mover también su zipizape enviendo una figura antipática dice aquel hombre me carga se va para él y le aplica un bofetón de 10 hombres que reciben bofetón los 9 se quedan tranquilamente con él pero si alguno quiere devolverle hay desafío la suerte decide entonces porque el calavera es valiente este es el difícil de mirar tiene un duelo hoy con uno que le miró de frente mañana con uno que le miró de soslayo y al día siguiente lo tendrá con otro que no le mire este es el que suele ir a las casas públicas con ánimo de no pagar este es el que talla y apunta con furor es jugador gringo nato y gran villarista además en una palabra este es el venenoso el calavera plaga los demás divierten este mata dos líneas más allá de este está otra casta que nosotros que nosotros rehusaremos desde luego el calavera tramposo otra palón el que hace deudas el parásito el que comete a veces picardías el que empresta para no devolver el que vive a costa de todo el mundo etcétera etcétera pero estos no son verdaderamente calaveras son indignos de este nombre esos son los que desacreditan el oficio y por ellos pierden los demás no los reconocemos sólo tres clases hemos conocido más detestables que esta la primera es común en el día y como al describirla habríamos de rozarnos con materias muy delicadas y para nosotros respetables no haremos más que indicarla queremos hablar del calavera cura vuelvo a pedir perdón pero ¿quién no conoce en el día algún sacerdote de esos que queriendo pasar por hombres despreocupados y limpiarse de la fama de carlista dan en el extremo opuesto de esos que para exagerar su liberalismo y su ilustración empiezan por llorar su ministerio a quienes siempre se ve alrededor del tapete y de las bellas en bailes y en teatros y en todo paraje profano vestidos siempre y hablando mundanamente que hacen al arde de pero nuestros lectores nos comprenden este calavera es detestable porque el cura liberal y despreocupado debe ser el más timorato de dios y el mejor morigerado no creer en dios y decirse su ministro o creer en él y faltarle descaradamente son ya la hipocresía o el crimen más hediondos vale más ser cura carlista de buena fe la segunda de estas aborrecibles castas es el viejo calavera planta como la caña hueca y árida con hojas verdes no necesitamos describirla ni dar las razones de nuestro fallo recuerde el lector esos viejos que conocerá un decrépito que persigue a las bellas y se roza entre ellas como se arrastra un caracol entre las flores llenándolas de baba un viejo sin orden sin casa sin método el joven al fin tiene delante de sí tiempo para la encomienda y disculpa en la sangre ardiente que corre por sus venas el viejo calavera es la torre antigua y cuarteada que amenaza sepultar en su ruina la planta inocente que nace a sus pies sin embargo este es el único a quien cuadraría el nombre de calavera la tercera en fin es la mujer calavera la mujer con poca aprensión y que prescinde del primer mérito de su sexo de ese miedo a todo que tanto la hermosea cesa de ser mujer para ser hombre es la confusión de los sexos el único hermafrodita de la naturaleza que deja para nosotros la mujer reprimiendo sus pasiones puede ser desgraciada pero no le es lícito ser calavera cuando es interesante la primera tanto es despreciable la segunda después del calavera temerón hablaremos del pseudo calavera este es aquel que sin gracia sin ingenio sin viveza y sin valor verdadero se esfuerza para pasar por calavera es género bastardo y pudiérasele llamar por lo pesado y lo enfadoso el calavera mosca rien ne vaut que l'abré ha dicho voileux y en esta sentencia se encierra toda la crítica de esa apócrifa casta dejando por fin a un lado otras varias cuyas diferencias estriban principalmente en matices y en medias tintas pero que en realidad se refieran a las castas madres en que hemos hablado concluiremos nuestro cuadro en un ligero bosquejo de la más delicada y exquisita es decir del calavera de buen tono el calavera de buen tono es el tipo de la civilización el emblema del siglo XIX perteneciendo a la primera clase de la sociedad o debiendo a su mérito y a su carácter la introducción en ella ha recibido una educación esmerada dibuja con primor y toca un instrumento filarmónico nato dirige el aplauso en la ópera y le dirige siempre a la más graciosa o a la más sentimental más de una mala cantatriz le es deudora de su boga se ríe de los actores españoles y acaudilla las silbas contra el verso sus carcajadas se oyen en el teatro a larga distancia por el sonido se le encuentra reside en la luneta al principio del espectáculo donde entra tarde en el paso más crítico y del cual se va temprano reconoce los palcos donde habla muy alto y rara noche se olvida de aparecer un momento por la tertulia a asestar su doble anteojo a la banda opuesta maneja bien las armas y se bate a menudo semejante en eso al temerón pero siempre con fortuna y a primera sangre sus duelos rematan y son siempre por poca cosa monta a caballo y atropella con gracia a la gente de a pie habla el francés el inglés y el italiano saluda en una lengua contesta en otra cita en las tres sabe casi de memoria a Patrick de Coq ha leído a Walter Scott a Dan Gricut y a Cooper no ignora a Voltaire cita a Pigot de Brun mienta a Aristo y habla con desenfado de los poetas y del teatro baila bien y baila siempre cuenta anécdotas picantes le suceden cosas raras habla deprisa y tiene salidas todo el mundo sabe lo que es tener salidas las suyas se cuentan por todas partes siempre son originales en los casos en que él se ha visto sólo él hubiera hecho hubiera respondido aquello cuando ha dicho una gracia tiene el singular tino de marcharse inmediatamente esto prueba gran conocimiento la última impresión es la mejor de esta suerte y todos pueden quedar riendo y diciendo además de él qué cabeza es mucho fulano no tiene formalidad ni vuelve visitas ni cumple palabras pero de él es de quien se dice cosas de fulano y el hombre que llega a tener cosas es libre es independiente niéguesenos pues ahora que se necesita talento y buen juicio para ser calavera cuando otro falta una mujer cuando otro es insolente él es sólo atrevido amable las bellas que se enfadarían con otro se contentan con decirle a él no sea usted loco qué calavera ¿cuándo ha de sentar usted la cabeza? cuando se concede que un hombre está loco ¿cómo es posible enfadarse con él? sería preciso ser más loca todavía dichoso aquel a quien llaman las mujeres calavera porque el bello sexo gusta sobremanera de toda especie de fama es preciso conocerle fijarle probar a sentarle es una obra de caridad el calavera de buen tono es pues el adorno primero del siglo el que anima un círculo el cupido de las damas l'enfant de la sociedad y de las hermosas es el único que ve el mundo y sus cosas en su verdadero punto de vista desprecia el dinero le juega le pierde le debe pero siempre noblemente y en gran cantidad trata frecuenta quiere alguna bailarina o alguna operista pero amores volanderos mariposa ligera vuela de flor en flor tiene algún amor sentimental y no está nunca sin intrigas pero intrigas de peligro y consecuencia él es el terror de los padres y de los maridos sabe que semejante a la moneda sólo toma su valor de su curso y circulación y por consiguiente no se adhiere a una mujer sino el tiempo necesario para que se sepa una vez satisfecha la vanidad qué podría hacer de ella el estancarse sería perecer se creería falta de recursos o de mérito su constancia cuando su boga decae la reanima con algún escándalo ligero un escándalo es para la fama y la tortura del calavera un leño seco en la lumbre una hermosa ligeramente comprometida un marido batido en duelo son sus despachos y su pasaporte todas lo obsequian le pretenden se le disputan una mujer arruinada por él es un mérito contraído para con las demás el hombre no calavera el hombre de talento y juicio se enamora y por consiguiente es víctima de las mujeres por el contrario las mujeres son las víctimas del calavera dígasenos ahora si el hombre de talento y juicio no es un necio a su lado el fin de este es la edad misma una posición social nueva un empleo distinguido una boda ventajosa pone en término honroso a sus inocentes travesuras semejante entonces al sol en su ocaso se retira majestuosamente dejando si se casa supuesto a otros que vengan en él a la sociedad ofendida y cobren en el nuevo marido a veces con crecidos intereses las letras que él contra sus antecesores girara sólo una observación general haremos antes de concluir nuestro artículo acerca de lo que se llama en el mundo vulgarmente calaveradas nos parece que éstas se juzgan siempre por los resultados por consiguiente a veces una línea imperceptible divide únicamente al calavera del genio y la suerte caprichosa los separa o los confunde en una para siempre supóngase que cristóbal colón perece víctima del furor de su gente antes de encontrar el nuevo mundo y que napoleón es fusilado de vuelta de egipto como acaso merecía la intentona de aquel y la insubordinación de éste hubieran pasado por dos calaveradas y ellos no hubieran sido más que dos calaveras por el contrario en el día están sentados en el gran libro como los grandes hombres dos genios tal es el modo de juzgar de los hombres sin embargo eso se aprecia eso sirve muchas veces de regla ¿y por qué? porque tal es la opinión pública fin de los calaveras segunda parte fin de Fígaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de Mariano José de Larra de Mariano José de Mariano José de Mariano José doctor